La selección ecuatoriana se despidió del mundial de fútbol femenino de Canadá 2015 con una derrota de 1-0 ante Japón este martes en Winnipeg en la última jornada del grupo C. Las ecuatorianas sucumbieron ante las vigentes campeonas que llevaron la batuta del partido y gozaron de las mejores ocasiones de gol. Yukio Himi anotó el único tanto del choque a los 5 minutos luego de un mal despeje de la golera ecuatoriana Schirrell-Berruss. Con esta victoria Japón termina como líder de su llave con 9 puntos seguida de Camerún con 6. Suiza se quedó en el tercer puesto con 3 unidades mientras que Ecuador se quedó en la última casilla con 0 puntos y 17 tantos recibidos.